El tener siete banderas azules más un sendero azul muestra principalmente un indicador muy importante de la calidad de las playas de Arteiso. Y sobre todo un reclamo también para que gente que no sea solo de Arteiso, que sea también de la área metropolitana o de otras zonas incluso de España, que puedan venir para aquí a Arteiso, conocer lo que es el consejo de Arteiso, conocer las playas y bueno pues es un complemento a mayores de siendo Arteiso un consejo eminentemente industrial. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos más cosas que industria, tenemos una costa que creemos que es muy privilegiada, una costa que merece la pena descubrirla y conocer. También pues dentro de lo que es ese ámbito rural también de Arteiso, tiene costa, tiene zonas rurales y bueno pues es el complemento que hay entre industria y sobre todo zonas para vivir con muchísima calidad.